Hola, aprovechando que hay días buenos y nos apetece comer algo fresquito, pues sigo con la lechuga que os dije hoy comprar en Lidl. Voy a poner unas setas salteadas, un poco de zanahoria, que puede ser natural o ésta. Estos ajitos que me encantan, que son del Mercadona, sólo los encuentro allí y de verdad que mira, a mí que el ajo me siente bien, este ajo, como que no sabe ajo, está riquísimo y encima nos aporta lo mismo que si comiéramos el otro ajo, o sea, el natural, os lo recomiendo, está muy rico. Si os gusta las cebollitas en vinagre, un atún, el que tengáis en casa y bueno, pues nos queda la ensalada, que podemos ponerle incluso el queso fresco del otro día o podemos poner el huevo cocido y ya, plato único. Así que vamos a saltear las setas y a terminar la ensalada. Los salteo con un ajo gaminulado, tampoco las paso mucho, un par de vueltecitas más y las aparto. Al final decidí que el atún no lo ponía. He pensado que para esta ensalada que lleva estas setas tan ricas, le iré mejor un poco de queso fresco, más todo lo que os dije, la zanahoria, los ajitos, las cebollitas y una buena lechuga de roble. Y con esto pues tenemos otro plato, siempre enriquecido con lo que vosotros queráis. ¿Que os apetece echarle manzana? Pues manzana pistachos riquísimos. Así que con esto os dejo. Espero que me sigáis viendo. Besín, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!